Hola, este es el primer video correspondiente a la lección 9 del curso Visión por Computadora en donde nos vamos a concentrar en estudiar un poco la geometría pepolar y en particular deducir lo que es la matriz esencial Bueno, vamos a repasar rápidamente el tema de reconstrucción 3D y nos vamos a concentrar de lleno en todo lo que es geometría pepolar y matriz esencial Recuerden que reconstrucción 3D se refiere a la tarea de deducir o inferir información tridimensional a partir de imágenes bidimensionales Ya hemos visto estimación de pose, hemos visto visión estéreo y ahora continúa a empezar a ver estructura de movimiento Para poder entender los métodos de estructura de movimiento necesitamos conocer la geometría pepolar y en particular conocer qué es y qué significa y qué hace la matriz esencial Bien, recuerden que estimación de pose parte del hecho de que ya conocemos el modelo de un objeto Es bien conocido, sabemos dónde está su sistema de referencia y puntos tridimensionales conocidos con respecto a ese sistema de referencia Y a partir de imágenes de ese objeto que sabemos cuál es y de una imagen calibrada podemos inferir entonces cuál es la relación entre los ejes X, Y y Z Digamos de este sistema coordenado del objeto con respecto al sistema coordenado de la cámara Bien, también vimos visión estéreo en el que nosotros podemos determinar la posición tridimensional de puntos En el espacio a partir de dos imágenes de dos cámaras para las cuales se conoce exactamente cuál es su posición En principio si la escena es estática, estas dos pueden ser la misma cámara que toman imágenes en diferentes instantes de tiempo Siempre y cuando yo conozca qué transformación geométrica relaciona a los ejes coordenados de las dos cámaras Bien, ahora en estructura de movimiento lo que vamos a hacer es tener una cámara que se mueve en el tiempo Y lo que necesitamos es, a partir de las imágenes, estimar tanto la estructura, es decir, dónde se encuentran ciertos puntos de la escena Cuál es su posición tridimensional Pero también queremos saber cuál fue el movimiento que sufrió la cámara Ok, y queremos deducir las dos cosas De hecho, prácticamente lo que vamos a hacer es deducir cuál es el movimiento que sufren las dos cámaras Y ya conociendo esto podemos devolvernos a la técnica de visión estéreo Y entonces prácticamente todo se va a basar a final de cuentas en las técnicas que vimos de visión estéreo Bien, vamos a presentar qué es esto de geometría peopolar En realidad no es nada complejo El punto es, vamos a asumir que tenemos dos cámaras, cada una con su sistema coordenado El punto óptico es C1 en la primera cámara, C2 en la segunda cámara Y vamos a querer, o vamos a haber capturado dos, bueno, dos imágenes de un punto en el espacio X Ok Espacio global, digamos Entonces, este punto que está en el espacio global lo capturo tanto con la cámara 1 como con la cámara 2 Y eso me produce dos imágenes, X1 y X2 O sea, la cámara 1 captura X1, o al revés La cámara 1 captura a X como X1 y la cámara 2 captura a X como X2 Ok La pregunta es Si yo conozco cuál es la relación de posición entre ambas cámaras, la cámara 1 y la cámara 2 Si yo conozco eso Tengo X, pero en realidad lo único que yo conozco, bueno, posición de cámara 1, cámara 2 Y conozco la imagen X1 De hecho, la capturé y yo sé X1 corresponde a X ¿Cómo puedo saber yo en qué lugar de la imagen 2 se encuentra este punto X? Ok La pregunta es ¿Dónde va a estar? Si yo tengo X1 y yo sé que X1 es la imagen de X ¿Dónde va a tener que estar la imagen de X en la segunda imagen? Ok La respuesta a esa pregunta es Que va a estar en lo llamado línea epipolar O en la llamada línea epipolar Ok Entonces, X1 va a estar mapeado en una línea Vamos a ver qué es esta línea epipolar Vamos a ver Entre el punto en el espacio X Y el centro de la cámara 1 Y el centro de la cámara 2 Ahí hay un plano infinito Prácticamente solo hay un único plano que puede pasar por exactamente estos tres puntos Este plano va a cortar Por decirlo así El plano de la imagen 1 En esta línea que tenemos acá En esta línea que está por acá Ok Y también va a cortar La imagen 2 En esta línea que está por acá Esas dos líneas son las denominadas líneas epipolares Hay que Bueno, lo que queremos ver aquí es La imagen X1 Del punto X En realidad no me está representando solo a X En realidad la única información que me está dando este punto X1 Es Que O vamos a ver X1 lo que me está representando es el rayo El rayo que une a X con la cámara 1 Cualquier punto que se encuentre en este rayo va a tener exactamente la misma imagen X1 Yo no tengo manera de saber si fue este punto o este punto o este punto Los que están proyectados a X1 Es imposible saber eso El detalle es Si la única información que yo tengo de X1 Yo no sé si es este, este o este Entonces El punto es Que en la imagen 2 Yo no sé si estoy representando este punto Si estoy representando este punto Si estoy representando este punto Y el detalle es que la intersección de todas estas posibilidades Pues como todos estos son coplanares Pues van a estar proyectados prácticamente en esta línea epipolar Ok Entonces Todos estos puntitos que están aquí Prácticamente todos los puntos sobre este rayo Van a tener una imagen en la cámara 2 Por decirlo así Sobre la línea epipolar Ok Entonces De nuevo la línea epipolar Es la intersección del plano epipolar Con el plano de la cámara Ok Y la línea epipolar es prácticamente La imagen de todo el rayo Que es representado por el punto X1 O sea La línea epipolar En la imagen 2 Esta línea epipolar que tenemos aquí Me está representando absolutamente A todo O más bien Es la imagen de todo el rayo Que me está representando X1 Y al revés Si yo tengo un punto X2 por acá Este punto X2 En la imagen 1 Va a estar O el rayo que me está representando X2 En la imagen 1 Va a estar representada por esta línea epipolar Que tenemos acá Un punto interesante es el epipolo Ok El epipolo que lo tenemos aquí En Mostrado Este es el epipolo en la imagen 2 Y el epipolo en la imagen 1 Es La imagen en cada cámara Del centro de la otra cámara Ok El epipolo puede estar dentro de una imagen O puede quedar fuera de ella Pero en todo caso El significado del epipolo Es La proyección Del centro de la otra cámara En esta imagen Ok También lo podemos ver Como que si tenemos un vector Que está uniendo a C1 con C2 O un rayo que está uniendo a C1 con C2 Pues es la intersección de ese rayo Con cada plano de imagen Lo interesante es lo siguiente Si yo muevo a este X O sea lo desplazo O para algún lado El plano Cualquier plano Que ese Nuevo punto engendre Junto con C1 y C2 O sea el plano epipolar Que engendre No importa donde sea el punto Ese plano siempre va A cruzar a C1 y C2 Por lo tanto El epipolo O los epipolos Son constantes en las imágenes O sea no importa Cuál es el punto Que yo esté proyectando Los epipolos siempre son constantes Bien Antes de seguir Necesitamos Definir un término Que vamos a usar bastante Durante todo este proceso De reconstrucción 3D Usando geometría epipolar Y es el concepto De coordenadas Normalizadas Ok Recordemos que Cuando nosotros tenemos Un punto en el espacio Y queremos encontrar Quien es X Lo que vamos a hacer Es proyectarlo Con una matriz P Esta matriz P Está conformada Por los Parámetros intrínsecos Y por los parámetros Extrínsecos De rotación y traslación Ok Cada una de las cámaras Que tenemos Va a tener una matriz De calibración intrínseca K sub i El i me dice Si es cámara 1 O cámara 2 Ok Y entonces Lo que vamos a hacer Es por decirlo así Recuerden que el K sub i Lo que me hace es mapear El sistema coordenado De la cámara Al sistema coordenado De la imagen Ok Entonces Si yo tomo Un pixel De la imagen Y le aplico La inversa De la matriz de calibración Voy a obtener Un punto Que voy a decir Que está Expresado En coordenadas Normalizadas ¿Por qué eso? Recuerden que K es una matriz Triangular Una matriz Triangular Superior O sea K sub i Teníamos que era Tenemos aquí Un alfa x Alfa y Tenemos 1 Este 1 es importante Tenemos aquí s Tenemos traslación en x Y traslación en y Ok Es esta matriz triangular Y aquí tenemos ceros Bien Cuando nosotros invertimos Vamos a obtener Otra vez Una matriz triangular Superior Bueno Los términos Son un poco más complejos Pero están todos En términos De estos Cinco parámetros El detalle es Que al tener Una matriz triangular Superior Nosotros tenemos La imagen O sea Digamos x y Va a ser x y Y tenemos Que aumentar Este vector en 1 Para llegar a las Coordinadas homogéneas Y poder multiplicarlo Al estar nosotros Introduciendo este 1 Quiere decir Que x Te chito Aquí Este Este punto Normalizado Pues lo que vamos A obtener es Esta matriz Que tiene sus términos Aquí tenemos 0, 0 y 1 Alfa x Etcétera Etcétera Y aquí tenemos x y 1 Pues el término El tercer término Aquí La última columna Del Perdón El último elemento Del vector Vamos a tener 0 por x Más 0 por y Más 1 Ok Este 1 Que está aquí Es la razón Por la cual Vamos a llamar A esto Coordinadas Normalizadas Desde cierta Perspectiva Esto lo podemos Interpretar A que X es visto Por una cámara Normalizada Así vamos a Denominar a esto Cámara normalizada Que tiene una Matriz de calibración Intrínseca Y Ok De nuevo Vean que lo que estoy Haciendo es Definiendo Que mi punto X te chito Es la inversa De la matriz De calibración Por x Ok Si nosotros Tomamos Vamos a ver Esto por acá Si nosotros Tomamos Exactamente Esta ecuación Y la combinamos Con esta Lo que tenemos Es que x Y es igual A ki Por RT Por x Ok Si yo Multiplico Ambos lados Por la inversa De ki Esto es igual A RT Por x Ok Y esto es lo que Hemos llamado El punto Normalizado Ok Que quiere decir Esto Que este punto Normalizado Es como Si estuviéramos Usando Una cámara Cuya matriz De calibración Es la Matriz Identidad Ok Y eso a su vez Lo que significa Es que no tenemos Sesgo Que lo que tenemos Es Únicamente Vamos a ver Bueno acabo de borrar La matriz de calibración Somente es alfa x Alfa y Sesgo Tx Ty Ok O sea no tenemos Traslación Del centro De la imagen No tenemos sesgo Y nuestro punto focal Que es la información Que obtenemos de aquí Es exactamente igual a 1 Y los pixeles Son perfectamente cuadrados Ok Eso es lo que significa Estar usando la cámara Normalizada Bien Entonces De hecho Esa matriz Cuando hablemos De cámara normalizada Lo que vamos a estar hablando Es que tenemos una Una cámara Que tiene parámetros Intrínsecos Identidad Y entonces Prácticamente Todo el proceso De proyección Lo único que se refiere Es a la rotación Y la traslación Ok Recordemos que La rotación Lo que hace es alinear El sistema De la cámara Con el sistema global De modo que En ese orden Cuando hagamos esta proyección Se alineen los Los sistemas Como debe ser Bien Ya hablamos De que Las líneas Epipolares Los rayos Que me proyectan O si Los rayos Que pasan Entre el punto Que quiero Capturar Y la cámara Correspondiente Estos rayos Que tenemos acá Bien Este que está acá Y este que está acá Bueno Y este rayo Son coplanares O sea Todos se encuentran Sobre el plano Epipolar Ok ¿Qué significa eso? Yo puedo tomar Dos vectores Por ejemplo Aquí el vector C1X1 O el rayo C1X1 Que es este que está acá Ok Tomemos ese vector Voy a usar aquí Otra representación Tomemos Este vector Que está acá El color este No se ve No estoy contento Este vector Que está acá Ok Y le vamos a hacer Dejemos ese vector Por el momento Que es este que está acá Voy a tomar Más bien El vector C1X2 Que es este que está acá Y voy a hacerle El producto Cruz Con C2X2 Ok Vean que C2X2 Es lo mismo Que irme hasta X Son Tienen exactamente La misma dirección El punto es que Si yo hago El producto Cruz De este De este rayo O ese vector Con este otro vector Recordemos que El producto Cruz Lo que me va a dar Es un vector Que es ortogonal A ambos Ok O sea Es un vector Que es normal Al plano Epipolar Entonces Este vector Digamos que Nos va a dar Por aquí Para arriba De alguna forma Ok Y este vector Va a ser Tanto Perpendicular A este Como Perpendicular A este otro Ok Entonces Nosotros sabemos Que si yo hago El producto Punto Entre dos Vectores Ortogonales Pues su respuesta Va a ser Cero Y resulta Que este vector Está en este Plano Ok El vector C1X O C1X1 Este que está Aquí en verde Ese vector Está sobre el plano Así es que Si hago el producto Punto De ese vector Con este vector Rojo Que sé Que es Perpendicular O que es Normal Al plano Por la forma En la que Lo construí Entonces Eso me tiene Que dar Cero Este Este principio Va a ser Nos va a ser Bastante útil Ok Llamemos V1 y V2 A los vectores De dirección Con respecto Al A los sistemas De referencia De cada cámara O sea V1 Lo que me está diciendo Esta es la dirección Del rayo Este que une A X Con Con V1 Y V2 Es la dirección De este rayo Pero con respecto Al sistema De referencia De la cámara De la cámara Ok Para encontrarlo Pues resulta Que esto es El punto Normalizado Entre su Norma Ok Observen Que si yo Tomo a V1 V1 Digamos que va a ser Un vector Déjenme aquí Quitar esto V1 V1 Va a ser Un vector Que digamos Va a tener Coordinadas V1 X V1 Y Y V1 Z ¿Verdad? Ok Yo puedo Yo puedo V1 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 Entre V1 Z Y V1 Y Entre V1 Z Y poner aquí Un 1 O sea Dividirlo Prácticamente Entre V1 Z Y ya obtendría Exactamente A X Sub 1 Ok Bien Entonces X Sub 1 Y V1 Tienen prácticamente La misma dirección Entonces Vamos a ver La matriz de proyección De la cámara 1 Es esta Rotación y traslación Y la matriz de rotación De la cámara 2 Normalizadas Esto es importante Es la matriz de rotación 2 Con T2 Ok Vamos a asumir Bueno X es el punto En el espacio 3D Pero en coordenadas Homogéneas O sea X Va a ser Digamos A un X Y Y Z Pero tenemos aquí Un 1 Ok Vamos a llamar aquí X Check Lo vamos Va a ser el punto Equivalente Pero en el espacio R3 Ok Simplemente X Y Z Bien Entonces En coordenadas Homogéneas Sabemos que El punto Tridimensional Por la matriz De proyección Va a resultar En el punto En coordenadas Homogéneas Vean que aquí Lo que falta es K Pero estamos asumiendo Que K es identidad Para usar Coordinadas Homogéneas Ok Esto que es una matriz De 3 por 3 Ok Aquí tenemos 1, 2, 3 Tenemos 3 elementos Y tenemos Y tenemos la traslación Que son 3 elementos Ok Esto por X X, Y, Z Bueno Vengámoslo mejor Por 3 elementos Y aquí está el 1 Porque este es X En coordenadas Homogéneas Ok Recordemos La forma En como se Se puede expresar El producto Matriz vector Como combinación Lineal De las columnas De la primera matriz Entonces lo que tengo Que hacer es Este punto X Multiplicando A esta columna Este punto Y Multiplicando A esta segunda columna Y este punto Z Multiplicando A la tercera columna Y luego 1 por la traslación O sea Más 1 por la traslación Eso lo podemos expresar De esta forma Es simplemente La matriz De estos primeros 3 elementos Por la rotación Ok Y los primeros 3 elementos Es lo que llamamos Xcheck Más la traslación Bien Vamos a pasar A restar El X Al otro lado Y vamos a multiplicar Ambos lados Por la inversa De R Entonces lo que voy a obtener Es que Xcheck Que es el punto En el espacio Euclidiano Normal XYZ Va a ser igual A la inversa De la rotación De la matriz de rotación Por el X Normalizado Menos Esa misma matriz De rotación Por el vector De traslación Vean que aquí Yo estoy usando Subi Simplemente Como Como el Índice De la cámara O sea Ahí puede ser La cámara 1 O la cámara 2 Con cada cámara Yo puedo reconstruir Exactamente El mismo punto X Ok Vamos a ver Y en este momento Tenemos dos imágenes Y tenemos el objeto O el punto En el espacio 3D Tengo en principio Tres sistemas De referencia Sin perder La generalidad Nosotros podemos Asumir Que el sistema De referencia De la cámara 1 Va a ser exactamente Igual Al sistema De referencia Global Ok Y si entonces Alineo el sistema De referencia Global Con la cámara 1 Entonces Mi rotación 1 Es la matriz Identidad O sea Tengo los tres ejes Perfectamente alineados Y no voy a trasladar Los orígenes Ok Por lo tanto Lo que Lo que voy a ver Es de esta ecuación Que deduje aquí Ok Esto es exactamente Lo mismo que Xcheck O sea El punto En el espacio 3D Ese punto Visto desde la cámara 1 O yo puedo reconstruirlo Desde la cámara 1 Con esta relación Pero también Lo puedo reconstruir Desde la cámara 2 Con esta relación Asumiendo Esto de que Mi cámara Y mi sistema global Tienen exactamente La misma referencia Entonces R1 Es identidad Y la inversa De la identidad Es la identidad Entonces Me queda X1 Y tenemos que La traslación Es 0 Así es que Esto es 0 Ok Y por lo tanto Me queda únicamente X1 Por todo el resto En la cámara 2 Ahora Voy a multiplicar Ambos lados De esta ecuación Por la matriz De rotación Ok Aquí multiplico Por la matriz De rotación Y aquí multiplico Todo esto Por la matriz De rotación Ok Entonces me queda Matriz de rotación 2 por X1 Y la rotación Por su inversa De identidad Rotación Por su inversa De identidad Ok Voy a pasar Este T2 A este lado Entonces aquí Lo que tengo Es Conociendo La matriz De rotación 2 Y la traslación 2 De la segunda Cámara Yo puedo ver Exactamente Donde tiene Que salir Ese punto Que estoy viendo En la imagen 1 En la imagen 2 Normalizados Por supuesto Ok Para deducir Mejor La relación Digamos Quiero Quiero eliminar Este T2 Que está por acá Está muy incómodo Nosotros sabemos Que si yo hago El producto Cruz De un vector Consigo mismo Entonces El resultado Es 0 Ok Entonces voy a hacer Exactamente eso Voy a multiplicar El producto Cruz a ambos lados De la ecuación Entonces la ecuación Que teníamos Era R2 Por X1 Más T2 Si Más T2 Esto es igual A X2 Ok Y lo que voy a hacer Es simplemente El producto Cruz A ambos lados De la ecuación Por T2 Entonces me queda T2 Producto cruz Con R2 X1 Y también T2 Producto cruz Con T2 Que esto Se hace 0 Por dicha Bueno de hecho Es lo que estoy buscando Y T2 Por X2 En alguna de las clases Vimos que yo puedo Expresar El producto Cruz A través De una matriz De 3 por 3 Ok Entonces sustituyamos Aquí este producto Cruz Por esa matriz De 3 por 3 Que representamos De esta forma T2 Entre paréntesis Cuadrados Con un sub Cruz Ok Entonces me queda Esa matriz Por R2 Por X1 Es igual A esa misma matriz Del producto Cruz Por X2 Ok Esa matriz Sabemos que es igual A esto Que es antisimétrica ¿Por qué esto? Recuerden que el producto Cruz O sea Veamos esto de nuevo Voy a agregar Aquí una página Para hacer esa deducción Recordemos que el producto Cruz Digamos Llamemos A esto Al vector T Va a ser igual TX Voy a reducir aquí El ancho del lápiz Para que Sea más fácil TX TY Y TZ Ok Ese es el vector T Y también tenemos Un vector X cualquiera Que lo vamos a llamar X, Y, Z Ok Entonces recordemos Que el producto Cruz De T Por X Es la determinante De una matriz Y J y K Donde estas son Prácticamente Las componentes Vectoriales Tenemos TX TY Y TZ Y tenemos AX, Y y Z Ok Entonces La determinante De esto Sería igual a Y Multiplicado por La determinante De la matriz resultante Que sería esta Pequeña que está aquí Que sería TY por Z Menos TZ Por Y Ok Esto tenemos que Restarle J Y la determinante De la matriz adjunta Que sería TX por Z Menos TZ por X Y más K Ok Por Nos queda La determinante De esto Que sería TX Por Y Menos TY por X Ok Y esto lo podemos expresar Entonces El vector resultante Del producto Cruz Va a ser igual A TYZ Menos TZY Sería aquí TZX Menos TXZ Y aquí Nos quedaría TXY Menos TYX Bien Ahora la idea es Aquí tenemos Los X Y los Y Yo quiero encontrar Una matriz 3 por 3 Que al multiplicarla Yo por XYZ Me dé Exactamente Este vector Que está por acá Entonces En el primero Vemos que no tengo Que multiplicar A nadie Por X A Y Lo está multiplicando Menos TZ Y a Z Lo está multiplicando TY Esto es TZ Perdón Y aquí Está TY Ahora En la segunda Línea A X Lo está multiplicando TZ A Z Lo está multiplicando Menos TX Y a Y No lo está multiplicando Nadie Y en el último Caso Vemos que X Está multiplicado Por menos TY Y Está multiplicado Por TX Y Z No está multiplicado Por nadie Entonces Esto que está aquí Es lo que estamos Llamando La matriz T Producto cruz Veamos Esta matriz Es Antisimétrica Lo que quiere decir Que si yo la transpongo Vean que Este término Es igual a este Excepto por el negativo Este término Es igual a este Igual se propone Negativo Y este también Entonces la transpuesta De la matriz Es igual a su negativa O a su inversa aditiva Como le quieran decir Bien Entonces Ya tenemos O tenemos Esta relación De que T2 Producto cruz Por R2 Por X1 Es igual Es igual Es igual A T2 Por X2 Ok A esto le voy a hacer El producto punto Por exactamente X2 A ambos lados Ok Entonces aquí tengo X2 Producto punto Y aquí también Es exactamente lo mismo Al igual que cuando Estábamos evaluando El asunto Del producto cruz Para ver ahí Colinearidad O coplanaridad Aquí yo El vector resultante De T2 Producto cruz Con X2 Este producto Que es este mismo Que está acá Eso es un vector Ortogonal A X2 De tal modo Que si yo Hago el producto Punto de X2 Con ese vector Ortogonal Me tiene que dar 0 Ok Lo que quiere decir Que bueno Este lado Todo este lado Que está aquí Esto es 0 Recuerden que el producto Punto de dos vectores Si esto es X Por Y Son dos vectores Esto es lo mismo Que hacer el transpuesto De X Y multiplicarlo Matricialmente Normalmente por X Así es que Este punto Que está aquí Lo vamos a pasar A esta forma matricial Y lo que vamos a obtener Entonces es que X2 transpuesto Por esta matriz Que está acá Por X1 Tiene que ser igual a 0 Ok Es esto que está aquí Y a esta matriz De vector de traslación Su matriz De producto cruz Multiplicando A R2 A esto le vamos a llamar E Que es La matriz esencial Y a toda esta restricción Que es una restricción Bastante interesante Lo que me dice es Que siempre La imagen De un punto En la imagen 2 Si yo lo transpongo Y lo multiplico Por esa matriz esencial Entonces Su imagen En la cámara 1 Multiplicado Por esa otra cosa Me tiene que dar 0 Ok O al revés Si yo tomo El punto En la imagen 1 Y lo multiplico Por la matriz esencial Al resultado Lo multiplico Por la imagen En el otro punto Y eso tiene que dar 0 O sea Esto es una relación Que ya existe Para cualquier Par de puntos Porque E no cambia Eso luego depende De la De la relación Posicional O la relación geométrica O la configuración geométrica Entre las dos cámaras Ok Si eso no cambia Entonces Para dos imágenes Capturadas Eso nunca va a cambiar Entonces Para cualquier Par de correspondencias Esta restricción Tiene que cumplirse Esto es lo que se llama La restricción Epipolar Ok Y sobre esta restricción Es que nos vamos a basar Para poder hacer Cualquier tipo De reconstrucción Ok Entonces Una forma interesante De ver esto Combinándolo Con El resumen Que se hizo En la lección 8.1 Sobre Dualidad Punto línea Es la siguiente Esta es la restricción Epipolar Que tenemos acá Ok Yo puedo ver Primero Este pedazo Que está aquí Esto lo que está haciendo Lo podemos interpretar Como que me está Mapeando Al punto X1 Este que está acá Lo está mapeando A toda esta línea Ok Que es la línea Epipolar ¿Por qué Lo podemos ver así? Simplemente La matriz Esencial E Digamos Al multiplicar Nosotros E por Y nos va a dar Otro resultado Como punto Que podemos llamar L2 Ok Recuerden ustedes La dualidad De notación O la dualidad De representación Punto línea Nosotros podemos Ver a L2 Como línea En la imagen 2 En el sentido De que X2 Por esto Que estamos llamando Línea 2 Ok Tiene que darme 0 Y ya Recuerden que esta fue La forma en la que Definimos líneas Ok Entonces Prácticamente Yo puedo saber Quien es la línea Epipolar Simplemente Multiplicando La matriz Esencial Por X1 Ok Todas Absolutamente Todas esas líneas Siempre van a pasar Por el epipolo Ok Que es Ya vimos La proyección Del vector T En la imagen En el plano de imagen Ok Esta es De nuevo La restricción Epipolar Yo puedo Devolverme Un momento Y hacer que Este transpuesto Que tengo aquí Es el producto Punto Por el resultado De matriz Esencial Por X1 Ok El producto Punto Es conmutativo Entonces voy a poner El X2 Del otro lado Bien Nosotros sabemos Que el producto Punto Entonces lo puedo Representar Como el transpuesto Por X2 Ok Y el transpuesto De un producto Siempre es el producto De los transpuestos Entonces aquí estoy llegando A una ecuación Dual Donde ahora No estoy De X1 a X2 Sino de X2 A X1 Y puedo hacer El mismo análisis De antes Esto yo lo puedo Interpretar Como una línea Ok Una línea Que me mapea Al punto X2 De la imagen 2 A la línea L1 Que sería toda esta línea L1 Que está aquí Pues X1 Por L1 Tiene que darme 0 Ok Ya vimos Esa es la representación De líneas Y todas estas líneas Van a tener que pasar Por el epípolo 1 Bien Entonces En este video Vimos reconstrucción 3D O repasamos Reconstrucción 3D Y Introducimos los temas O las ideas básicas De la geometría epipolar Y de lo que es La matriz esencial Gracias